Ahora, el otro sable también tiene su botón. Ya. Ok. Ahora el otro sable no tiene como... No voy a retirar. No voy a parar nomás. ¿Qué cosa es importante acá? A ver. Necesito el equipo. Perfecto. La lámpara. La lámpara. ¿Con qué técnica voy a trabajar? Perfecto. Pero hay otra cosa que nos estamos olvidando. Importante. ¿Con qué trabaja el equipo? Gas. Gas. Exacto. Lo primero también que hay que hacer siempre con el equipo hay que mirar los gases. Hay que prender la costresora, hay que prender los valores de los gases, chequear que tengan ustedes también la cantidad necesaria de gas para poder trabajar. Y cuando estemos acá, no olvidamos del extractor. El extractor sí o sí lo tenemos que prender. Porque cuando esto se encienda, va a botar vapores y esos vapores tienen que ser extraídos detrás de la piel. Porque si no, esos vapores ácidos se pueden quedar aquí en el ambiente y empiezan también a corroer. O sea, no tanto es que nos van a dañar a nosotros porque son poquitos, pero por acumulación se contestan esos vapores y pueden empezar a ingresar dentro del equipo y generar un acorso. Entonces, siempre el extractor. Entonces, ahora hay que ir a mirar los gases. ¿Dónde están los gases? ¿Dónde está la casita de gases? ¿Dónde están los gases? ¿Dónde están los gases? Sí, 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 hay que ir dañando. ¿Dónde están los gases?